hola hola que tal como están todos les saludo a su amigo ruby de scratch productions y pues así es amigos tenemos un nuevo vídeo de dj geek blog en esta noche y pues nos encontramos en la terraza meridian en la ciudad de reynosa tamaulipas listos para dar inicio con la gran boda de nuestros amigos joshi y david entonces pues acompáñenos para ver de qué va a tratar este nuevo vídeo y así es amigos nos encontramos en la terraza meridian en la ciudad de reynosa listos para la boda de nuestros amigos joshi y david y pues este ha sido un día pues vamos a decir que un poco estresantes amigos por la cuestión de que el evento de la boda de esta noche pues nos iba a tocar prácticamente como quien dice al aire libre sin embargo lo que fue el día de ayer y antier que no estaba pronosticada lluvia pues lamentablemente estuvo lloviendo entonces pues lo que hice verdad fue me puse en contacto con la coordinadora este para comentarle de este pequeño detalle y para ver pues si podrían proveer una carpa para poder tener en resguardo el equipo pues para que no se moje porque como ya todos mis colegas nuestros colegas saben pues que todo ese equipo electrónico entonces pues obviamente si se moja pues 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 tendríamos una gran pérdida en cuestión pues económica no entonces pues habían comentado de que así es que iba a ser un hecho que iba a haber una carpa para resguardar lo que era el equipo pero o sorpresa que cuando llega mi staff a instalar pues obviamente no estaba la carpa puesta entonces como quiera pues mi staff pues lo profesionales que son hicieron el montaje y hasta pues hace unas horas no había llovido pero lamentablemente se vino la lluvia algo del equipo se mojo lo bueno es que alcanzamos a mover el equipo bajo techo ya que la terraza tiene un área que es techada y pues pudimos poner a resguardo el equipo déjenme les muestro un poquito para que se vayan dando una idea amigos ok bueno miren de hecho ahí donde se donde vemos la carpa en este momento amigos ahí donde está donde está la carpa dándole la espalda al portón que vemos ahí blanco ahí estaba el equipo de hecho déjenme les pongo una imagen a ver si tengo por aquí para que ve puedan ver cómo estaba instalado obviamente la carpa no estaba puesta sino que la carpa fue colocada hace apenas que serán unos 15 minutos pero obviamente para esa hora pues ya el agua ya había hecho gran parte de lo suyo y lo que hicimos fue mover el equipo como quien dice desde allá a la cuestión de aquí que es donde está techado como pueden ver pudimos poner este equipo para esta ocasión trajimos un equipo pues vamos a decir que algo sencillo pero sobre todo elegante como estamos acostumbrados amigos toda la cuestión de lo que es la pista pues se mojó de hecho aquí en esta área había también mesas que tuvieron que poner en resguardo hacia la parte de allá que estamos viendo que está techada y está climatizada para que estén un poquito más cómodos los invitados y pues ahí ya llegaron unos cuantos invitados que se pusieron como quiera al aire libre porque gracias a dios ahorita pues el cielo se ve un poquito más despejado de a como estaba hace unos momentos y pues entonces amigos pues fue vamos a decir que una pequeña odisea porque cuando yo salí de mi casa su casa sinceramente estaba lloviendo bastante conforme me fui acercando un poquito más al lugar iba iba disminuyendo un poco el agua entonces o una de dos yo pensé que o ya había llovido bastante o que apenas iba a llover obviamente pues yo esperaba que apenas fuera a llover porque yo lo que me imaginaba fue lo peor de que el equipo aunque no es mucho equipo pero pues todos sabemos que aunque sea una bocina una cabeza móvil lo que sea pues es equipo caro que cuesta y pues cuesta recuperarlo muchas veces entonces pues yo ya daba como quien dice por mojado el equipo y ya estaba ya traía yo salí de la casa inmediatamente corriendo con unas toallas para secar lo más posible y pues gracias a dios no se mojó tanto 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 pero pues si hubo algo mojado ahorita ya estamos como quien dice al 100 estamos ya colocados nuevamente ya iniciamos el evento iniciaba a las 8 de la noche pudimos iniciar a las 8 con 4 cuando comúnmente iniciamos unos 10 minutos antes de la hora que vamos a decir en este caso si el evento era las 8 pues íbamos a iniciar 7 50 para que en el momento en que llegaran los invitados pues obviamente ya hubiera algo de música pero gracias a dios pudimos iniciar 8 4 nos pasamos como quien dice por cuatro minutos oficiales y pues todo está hasta ahorita bien ahorita solamente estamos esperando pues a que lleguen más invitados a que lleguen los novios pues para poder dar inicio con todo lo tradicional lo que sería la entrada lo que serían los vals y todo lo que conllevará esta gran boda de nuestros amigos josh y david así que pues también vamos a tratar de ver cómo se pone el ambiente a ver si la gente anda con el ánimo verdad el mood de dar un buen ambiente de bailar y pues acompáñenos para ver cómo se va a poner este gran evento y seguimos y con ese mismo ánimo vamos a recibirlos en la pista porque a continuación ya que sólo nos quedan con todo esto a continuación y a continuación ah 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 Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo. Vivo agradecido con el universo, por eso lo digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!